El gobernador de Florida, también precandidato republicano, Ron DeSantis, hoy reaccionó molesto frente a un periodista quien, después de un acto de campaña en New Hampshire, le preguntó por qué no respondía a las preguntas de la audiencia como lo hacen la mayoría de los candidatos. DeSantis le respondió así a Steve Peoples de la agencia prensa asociada. Le dijo de qué estaba hablando y le preguntó dos veces si estaba ciego. Agregó que la gente se le estaba acercando para hablar de lo que quería. Sin embargo, DeSantis no respondió preguntas desde el podio para que todos los votantes pudieran escuchar sus respuestas.